Hola, yo soy EFUG Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, como había quedado en el video anterior, de contarles por qué había desaparecido, por decirlo así, tres meses en este año, que había estado grabando videos, y sobre todo el 365, bueno, primero recuerden suscribirse al canal, hacer like, compartir, y recuerden la opción de la campanita para cuando quieran recibir notificaciones de videos o envíos que yo haga. Bueno, había quedado de continuar la historia acerca de qué había pasado. Habíamos quedado en que se me había dañado la UPS, las baterías ya quedaron fuera, pues la UPS duró tres años, que es básicamente lo que duran ese tipo de aparatos. Obviamente no era una APC, no era algo que uno exija calidad absoluta y que tiene que durar mucho tiempo. De hecho, no se dañó la UPS, se dañaron, fueron las baterías de la UPS. Entonces, menos mal, pues estas baterías son baterías estándares. A los 15 días pude mandarla arreglar, se demoraron otros días más, o sea que estuve más o menos como 25 días sin UPS. Entonces, en estos 25 días, por cuestiones de trabajo, me tocó dejar prendido el computador varios días. O sea, lo hice a fuerza porque lo necesitaba para trabajo y como les había comentado en el video anterior, no lo quería hacer y pues básicamente tenía el computador apagado y trabajaba desde mi portátil. Entonces, me tocó hacerlo y también como les comenté en el video pasado, aquí donde vivo la energía es terrible, sobre todo la intermitencia. Y por eso es que tengo un UPS tan potente para un computador de casa o de oficina, pues para mantenerlo con una mínima protección. Y resulta que al dejarlo prendido esos días, pues me pasó algo terrible. Y fue que recuerdan que, digamos, aquí les va a aparecer un video o una serie de videos en el cual yo les explicaba el RAID 0 en dispositivos de estado sólido. Hice el RAID 0 y yo conservé el RAID 0 de los cuatro dispositivos de estado sólido que les mostré. Yo lo conservé, me estaba funcionando muy bien durante todo ese tiempo. Me funcionaba a velocidades extraordinarias, bueno, la locura. Pero pues me sucedió solo UPS y yo tuve que mantener el computador prendido y pues no tenía a dónde pasar los datos del RAID 0. Tampoco pensé que fuera pues el mayor pecado mantener el computador conectado varios días sin UPS. Yo, pues, eso es parte de otra historia, que es la continuación de esta. Bueno, entonces, yo quedamos en que tuve que dejar varios días prendido y con el arreglo RAID 0 de cuatro SS de estado sólido. Bueno, por la ley de las probabilidades, entre más discos tenga, ya, más probabilidad hay de fallo. Entonces, resulta que uno de estos días llegué, quise acceder al RAID 0 y no estaba. No estaba la unidad de RAID 0. Entonces, yo, bueno, pueden ser problemas del sistema operativo, reinicié y me apareció. Entonces, yo dije, ah, bueno, no hay problema. Entonces, seguí trabajando en lo mío cuando volvió a desaparecer. Entonces, claro, ahí sí ya me cabríe y me metí a ver y estaba produciendo errores. Entonces, lo reinicié otra vez. Me apareció y dije, no, vamos a copiar la información porque la voy a perder. La comencé a copiar y en ese momento se fue. Se fue el arreglo y no volvió. Uno de los discos desapareció. Bueno, me gasté dos días tratando de recuperar la información y en esos dos días se me dañó otro. O sea, dos de los discos Kingdian, dos de los dispositivos Kingdian de estado sólido. Como, pues, si vieron los videos del RAID 10 que hice. Tres dispositivos Kingdian y uno Kingston. Dos dispositivos Kingdian se me fueron. Ya, y se me fueron justo en el momento en que yo tenía el problema de energía. No puedo asegurar 100% que haya sido al problema de energía. Pero coincidentemente sucedió durante el problema de energía. Y teniendo en cuenta que yo dos de esos dispositivos, que era el Kingston y un Kingdian, ya los llevaba. El Kingston llevaba un año funcionando y uno de los Kingdian llevaba más de seis meses funcionando. Entonces, de hecho, se me dañaron prácticamente los nuevos. Bueno, no puedo decir exactamente, pero por lo menos uno de los nuevos sí se dañó. Entonces, desconecté, saqué los dispositivos de estado sólido y los dejé porque no quería que se volvieran a dañar. Y de hecho, uno de esos dispositivos, el Kingston, está funcionando acá. Entonces, como verán, allí yo estaba haciendo la... Había copiado todos los videos que tenía pendientes para sacar. Entre esos, los dos que había grabado de Linux. Uno que había grabado acerca de Windows Bash más extenso. Con entorno gráfico y todo. Unos de los famosos... Unboxing perdidos. Se me perdieron la mitad. Bueno, perdí... Todos los videos que tenía pendientes, los perdí. Entonces, pues, como, 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 como aparece en el meme, a la verga, todo. O sea, en ese momento yo dije, no, estoy demasiado ocupado, estoy con muchos problemas. Voy a los videos, no, 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 no puedo seguirlos en estos momentos. Y los dejé de lado. Me desanime, por decirlo así. Y, pues, también sucedió otro, otro tema. Que era más laboral. Que les contaré en el siguiente video. Y eso fue parte por lo cual no había vuelto a hacer videos. Entonces, pues, ya les comentaré lo otro que pasó. Que fue, pues, el conjunto de tres cosas que me pasaron en estos tres meses. Y, por eso estuve por fuera. Bueno, recuerden que hoy, bueno, hoy les publiqué el video temprano. Porque ahorita entreno. Luego sigue un en vivo con Owicron. Acerca de varios temas. Va a estar bueno, se los recomiendo. Y luego de ese en vivo voy a Twitch a jugar de 10 a 12. Como estoy haciendo todos los días de lunes a viernes. De 10 a 12 de la noche a Colombia. Estoy jugando dos horitas en Twitch para los que me quieran acompañar allá. Entonces, les dejo los links de el en vivo de Owicron. Y de Twitch para que me acompañen allí. Y puedan hacer preguntas y todo eso. En el en vivo. Y, pues, para que me acompañen en el streaming de Twitch. No es nada más por el momento. Yo soy EFOC desclasificado. Un enfoque diferente de la seguridad informática. De la tecnología informática también. Y de todo lo informático. Y además, recuerden suscribirse al canal. Hacer like. Compartir. Y todo lo demás. Chao.